Holanda modificó su ley electoral en 1965 para permitir el uso de sistemas electrónicos en la votación. En los 80 comenzó a desarrollar sistemas informáticos de votación y en 1994 a usarlos masivamente, primero en elecciones municipales y luego en provinciales y nacionales. Ya en el siglo XXI el éxito había sido tan grande que en 2006 el primer ministro de Irlanda compró máquinas de votación holandesas por 52 millones de euros. Pero al mismo tiempo un grupo de hackers holandeses denominado No confiamos en computadoras de votación mostraba varias formas de vulnerar el sistema, incluyendo la posibilidad de romper el secreto del voto desde 25 metros de distancia. ¿Qué hicieron los holandeses? Agregaron a su sistema electrónico un respaldo en papel y también una capa de Faraday. No, mentira. Dejaron de usar computadoras para votar y volvieron a la boleta única de papel. Sí, a veces usan boletas bastante grandes porque tienen elecciones complejas, pero para ellos eso no es ningún problema. Y recientemente seguro escuchaste en las noticias que Holanda también abandona los sistemas de totalización y de transmisión electrónica, porque no quieren correr riesgos innecesarios con algo tan sensible como una elección. Ah, y el primer ministro de Irlanda tuvo que meter las computadoras en un galpón. Hace poco las tiraron a la basura. Irlanda sigue votando con boletas de papel.